¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría super mediano y a cuatro asaltos. Se enfrentan en el Rincón Azul. Quien acusó en la balanza, 75 kilos 700. 7-5-700. Con un récord de tres peleas, una ganada, dos perdidas. Representa el barrio San Felipe, de Campana, provincia de Buenos Aires, Nazareno, Silguero. Y en el Rincón Rojo. Quien acusó en la balanza, 76 kilos 100. 7-6-100. Con un récord también de tres peleas, dos ganadas. Una empatada de Paso del Rey, partido de Moreno, provincia de Buenos Aires, Gonzalo Maríngolo. Primer round. Muy bien. Vamos ajustando detalles. Trabajen sin infracciones. Escuchen y obedecen a los dos. En la noche de San Lorenzo. Suerte a los dos. Lo que es una habituella de este febrero. El 18 andaremos también por estos pagos, parece. Señoras y señores. Segundos afuera. Primer round. Comenzamos. A boxear. De la vuelta a uno. Que compartimos con Sergio Charito. Silguero y Maríngolo. Diestros altos. Un buen boleado. Jurniro, pantalón amarillo y derecha y a la luna. Metió la bomba el de Ledesma de arranque nomás, Charito. Buen combate. Cinco. Seis. Al piso. Silguero se estaba acomodando. Vamos bien. Metió la mano el de paso del Rey. Preparen la bomba. Ajá. Preparen la bomba. Suelte, suelte. No, no, no. Izquierda. Digo, suelte, paso atrás sin golpear. Paso atrás, dice el árbitro. Muy bueno. Muy bueno. Sandoval mira atentamente cada detalle. Silguero, ahí más. Paso atrás. Impulsiva la pelea en el arranque. Parejo. Hacen foco las máquinas. Las cámaras de... Parejo. BTS. Guarda la cabeza. De izquierda arriba. Mal parado Maríngolo. Muy bueno, hermano. De cierta gana la pelea. Es una moneda al aire. Ahí más. Suelto. Maríngolo es invicto. Sin golpear. Con dos victorias y un empate. Excelente. Silguero cuenta con una victoria y dos derrotas. Genial. El de Campana en la réplica metió alguna mano esperanzadora. Domina el combate. Aunque Maríngolo sigue trabajando. Paso atrás sin golpear, vamos. Y su mando, después de la caída de su oponente. Claro. Somos foxeo de primera en la producción de torneos. Con la pantera de la boca. Excelente. Con Sopita Mauro. Con el Gordo Cristian en la dirección. Ahí nomás. Pasa atrás. Gordo en calidad. Sin golpear. Sin calidad. Le compraron el pase. Buena guardia. 100% de la fecha. Todavía no está la firma, dice Maríngolo de la victoria. Buen round. Quiere seguridad. Excelente. De la vuelta. De la vuelta. Paso atrás. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Esa bomba resuena todavía en el arranque del combate. La vimos. Domina. La domina. Será un minuto de descanso y de repaso. De la explosión de la vuelta uno. Ahí nomás. Paso atrás. Está viendo un buen combate. Vuelve paso atrás, dice Sandoval. Muy bien. Inacción en la pelea ahora. Último 10. Excelente. Surde de Maríngolo. Paso atrás. ¡Alto! Segundo round. Comenzó. Bueno. Un buen cross. Un buen apetito. Un buen boleado. El príncipe Maríngolo. Salió el pantalón blanco y negro. Buen combate. El que salió a copar la parada. El que vio ganar Charito. Producto de la caída de Silguero. El que aguanta ahora y abraza. Ajá. Esto es boxeo de primera. Muy bueno. El viento de los ventiladores del club vecinal. Muy bueno. Los papeles. Surda. Abierta de Silguero. Izquierda y derecha cruzada de Maríngolo. Vuelven a quedar abrazados. Sandoval pide paz. Pide calma. Pide orden. Qué buena mano. Izquierda larga de Maríngolo. El de Paso del Rey. Cross de Lee. Los pantalones de R. Cross de Silguero. La marca que inmortalizó a Ramón Cairo. Excelente. Doble izquierda de Maríngolo. Derecha cruzada de Maríngolo. Abraza. Domina el combate. El de Campana. Sigue siendo más claro el boxeador de Paso del Rey. Se impone el del oeste del Gran Buenos Aires. Con la izquierda larga. ¿Cuándo puede? Muy bien. Intenta filtrar la derecha en forma de cross. El de Campana le duele la pelea ya. Trata de salir de afuera. Ah no. Suelto, suelto, suelto. Suelto. Pero cada movimiento de abrazo. De clinch. Hace que Maríngolo se enoje. Se salga de concentración. Producto del abrazo de Nazareno Silguero. Buen ramo. Silguero viene de perder por knockout técnico en dos vueltas con el porteño Lucas Ordeche. Dicha pelea la realizó en el club. Comunicaciones. Papá, otra vez al piso. Silguero. Le duele la pelea a Silguero. Le duele. Siete. ¿Qué son? Ocho. De poco convencimiento para seguir. La tiene Maríngolo la pelea. La tiene para liquidar la vuelta dos. Su boxeo de primera prepara en la bomba de KO. Le quema la pelea a Silguero. Ya cayó dos veces. Mete la izquierda arriba. Vuelve a tocar el piso. Muy bien. Pelea despatarrado. Pelea alojado. Pelea como buscando una mano. Excelente. Salvadora. Silguero. Se escabulle. Corre. ¡Alto! Se acaba la vuelta a dos rincones. Tercer round. Mientras nos quedamos con el plano de Sandoval. Comenzo. Que se apresta a vivir la tercera vuelta. Bueno. Ajusta los tornillos, gordo. A boxear. Arranca la vuelta tres. Buena pesa. Maríngolo. Va a buscar el combate. Toca a Silguero el piso. Y ya Silguero muestra señales de no querer seguir, Charito. En un par de segundos se arranca nomás. Ya tocó la luna una vez más. Upa, upa. Por fin. Vamos recobrando la normalidad. Boxeo de primera. Muy bueno. Surtas de Maríngolo. Muy bueno. Upa. Pasó de largo y al piso. Pero hubo golpe. Hubo golpe. Vamos. Me sumo a lo que dice Perazzo. No tiene muchas ganas de continuar, Silguero. Mentalmente hace rato que no está en combate, Silguero. Parejo. Lo que no deja de ser algo más peligroso. Porque el físico... Cross de derecha. Cross de izquierda. No acusa las señales de la cabeza. Excelente. No es tan combatiente. Genial. Zurda lo enganchó Maríngolo. Derecha ascendente. Sin golpear, sin golpear. Domina el combate. Falta un minuto treinta. Mucho tiempo por delante tiene para seguir escapándose en la campana. Y después de la caída en la vuelta uno, ya no volvió a ser el que era antes. Excelente. Son dos muchachos de 27 años. Derecha ahí. Otra vez toca la luna. Es que se quiere ir. Pero volvió a tocar la luna. Cinco. Seis. Siete. En dos minutos tocó cuatro veces la luna. Y el árbitro es como que le da otra chance. Buena guardia. ¿Tienes algo cal? Vamos. A un boxeador desconfiado de sí mismo. Buen ramo. Excelente Aperton. 50 segundos para el cierre de la vuelta. Tres. Gancho de izquierda. Hay que ver el rincón que acusa, ¿no? Gancho de derecha. De la propuesta de su boxeador. Sí. Sin embargo, le sigue dando indicaciones. Lo domina. Y Maríngolo está en foco. La domina. Sabe Maríngolo que necesita una mano más. Meta plena, clara, contundente, ganadora. Está vindo con un buen combate. Como para llevarse la pelea antes de tiempo. Baja a la derecha Maríngolo. Vuelve a la zarziguero. Muy bien. Último diez. Excelente. El correteador, Silguero. Cuarto round. Y hasta el momento. Comenzó. Está siendo claramente superado por Gonzalo Maríngolo. Un buen tronco. A boxear. Vuelta cuatro de cuatro. Buena peca. Seis puntos le ha sacado en tres asaltos. Buen boleado. Maríngolo Silguero. Esperemos si sigue por esa vía. Otra derecha. Se acaba acá. Se acaba acá. Bueno, Sandoval creo que se dio cuenta. Quizá tarde. Lo que ya era un final cantado. Victoria técnico. Técnico. Técnico cuatro. Maríngolo metió la mano. Y el de paso del rey. El pupilo de los Ledesma. Se queda con la victoria. Un habitué. Un habitué. De el boxeo en lo de Millagui. Terminó ganando en San Lorenzo. En la provincia de Santa Fe. Ganó Gonzalo Maríngolo. Knockout técnico en cuatro asaltos. Sobre Nazareno Silguero. De principio a fin. Terminó por intervenir el árbitro Sandoval. Para detener las acciones. Decretando el knockout técnico en cuatro asaltos. Ganó el pupilo de los Ledesma. Este es el equipo. De Celeste Alaniz. De la campeona del mundo. Del gimnasio Julio César Ledesma. En el partido de Merlo. En el oeste del Gran Buenos Aires. Hoy. Todos festejaron. De la mano de Gonzalo Hernán Maríngolo. Preparamos para el fallo oficial de la pelea. Ganador por knockout técnico. En el cuarto asalto. De paso del Rey. Partido de Moreno, provincia de Buenos Aires. Ganador por knockout técnico. Gonzalo Maríngolo. Maríngolo lo hizo. Tercera victoria. La primera por knockout para el Príncipe. En la noche de San Lorenzo. No. No.